Señores, otra vez Maradona por los peregrinos. La pelota alcanza quizás, inclusive, a tocarla ligeramente en esta oportunidad. Por eso la pelota, vean ustedes, porque acá tiene más distancia, no está tan cerca. ¿Dónde la pone? Vuela Chilaber. Y acá, ¿eh? Aquí lo creo. Lo que viene, lo que viene Maradona, ¿y dónde la va a colocar? Y allí vuela Chilaber, vean ustedes. A ver. Alcanza a tocar la Chilaber. En el ángulo derecho se metió a la Perú. Acaba de liberarse el gol loca. Esto es curioso, Maradona le paga a Chilaber y Chilaber a Maradona, qué bueno, qué bueno.